Patricia Sánchez. Buenos días, señores asambleístas. Reciban un fraterno saludo, hombres y mujeres que estamos aquí, y a toda la población, mujeres, compañeros que nos escuchen a través y que nos siguen a través de las redes sociales. Belén, Dayana, María Cindy, Maribel, Elizabeth, Jennifer, Natalia, Yulexi, Carmen, son algunos de los nombres de las 206 mujeres que han sido víctimas de femicidio en lo que va del año, hasta el 3 de septiembre del 2002, según las últimas estadísticas. Cada 28 horas en Ecuador se mata a una mujer solo por el hecho de ser mujer. En todos los casos, los femicidas son conocidos. Sus parientes, padres, padrastros, amigos, parejas, exparejas y hasta amantes. No, señores asambleístas, la violencia contra las mujeres, los crímenes contra las mujeres, no la ejercen psicópatas, desquiciados, anormales, sino personas que conviven con las víctimas, que ejercen y tienen normalizada la violencia en su vida cotidiana. Asesinatos que se comenten contra la mujer al creerlas que son de su propiedad a las que se debe castigar y disciplinar, si osan no cumplir con sus roles. Incluso los hombres que ejercen su poder sobre las mujeres, la ejercen solo para demostrar que son hombres. Por favor, gobierno, entrégueme a mi hija. Fueron los pedidos de Elizabeth Otavalo, madre de Belén Bernal, que hoy presuntamente fue víctima de femicidio perpetrado por el teniente de la Policía Nacional del Ecuador, Germán Cáceres, su esposo, que se desempeñaba como instructor de cadetes en la Escuela Superior de la Policía. ¿Por qué el femicidio de Belén nos ha conmovido a toda la sociedad? ¿Por su grado de violencia? ¿Por su exposición en las redes? No. Es porque este femicidio, a diferencia de otros, de cualquiera de ellos, que se comete dentro del hogar, en sitios alejados del ojo público, este femicidio se cometió dentro de una institución pública. Nada menos que la Escuela Superior de la Policía Nacional, institución que según el artículo 163 de la Constitución, indica que la Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libro ejercicio de los derechos y las seguridades de las personas dentro del territorio nacional. La crueldad, cómo se cometió este crimen al interior de la Policía Nacional, cada una de las acciones narradas por diferentes testigos, todos miembros de la institución, delatan cómo la violencia ejercida sobre el cuerpo de la víctima, al tiempo que acallaba sus gritos de auxilio, crecían hasta convertirse en letal, hasta convertir una vida en un cuerpo inerte. Lo irracional, sin embargo, es que más de una veintena de personas que atestiguaron este hecho no hicieron nada para impedir el femicidio, que este se consumara. Siendo parte de esta escena de terror, legitimando la violencia contra la mujer como actos pasionales, actos de pareja en los cuales nadie se puede meter. Asistimos también al delegamiento de la naturaleza institucional de la Policía Nacional, su modo de ser y operar, aquella supuestamente encargada de velar por el bienestar y seguridad de todos los ecuatorianos. La Policía Nacional, lejos de cumplir con el mandato constitucional, actuaron protegiendo al victimario, ocultando y tratando de desaparecer todo vestigio de prueba del crimen, queriendo cualificar el femicidio como pasional, asumiendo un espíritu de cuerpo con el fin de proteger el prestigio institucional, dejando en evidencia su estructura jerarquizada, corrupta, violadora de los derechos humanos, terriblemente patriarcal, cuya violencia institucional claramente se manifiesta al servicio de los intereses del poder político, bajo garantía del ex ministro del Interior, Patricio Carrillo, y del ministro de Seguridad, Diego Ordóñez, que a través de varias interpretaciones trataron de minimizar y bajar el perfil de este crimen. Para nadie es un secreto que la policía atraviese un desprestigio institucional por tener a varios de sus miembros vinculados en organizaciones delictivas. A muchos les han retirado las visas para viajar a los Estados Unidos, vinculados en asesinatos, asaltos, narcotráfico, en esquemas piramidales de inversión, en actos de violencia basado en género. El caso Bernal confirmaría el imaginario popular de cuán podrida y descompuesta se encuentra la primera institución encargada de garantizar la seguridad ciudadana. Urge una reestructuración institucional total, una depuración, y que en ella sólo quede quien deba quedarse, pero sobre todo que convierta a esa institución represora en una garantista de los derechos humanos y de la seguridad de los ecuatorianos. Pero este nuevo paradigma jamás podrá ser cumplido por quienes exhiben una hoja de vida cuestionada desde dentro de la misma institución. El presidente Lazo otra vez se equivoca en la designación de las autoridades claves en este gobierno. El femicidio de Belén nos conmovió también porque simboliza una de las luchas que las mujeres venimos haciendo desde los años 90. Años, desde los 80, 82 específicamente, me integro al movimiento de mujeres en este país. Soy fundadora de la primera organización que se declaró feminista en el Ecuador, el Centro Acción de la Mujer, y desde donde hicimos la primera investigación de violencia contra la mujer, cuyos resultados, en aquella vez, en los años 82, siete de cada diez mujeres víctimas de violencia siguen siendo hoy la misma cifra la que se repite. No hemos avanzado nada en los derechos, al menos en los derechos que tienen que ver con la defensa de la mujer víctima de violencia. Dijimos en aquella época que lo personal es político y eso ha sido muy importante para sostener las luchas de las mujeres, no solamente para sacar la violencia doméstica de los hogares, sacarlas afuera, denunciarlas y hacer que estos hechos sean constituidos como hechos políticos, no como hechos personales. Siete de cada diez mujeres seguimos siendo víctimas de violencia, ese monstruo de múltiples caras que se manifiesta en la vida cotidiana, que la vivimos en resistencia, callando, ocultando, sometiéndonos, pero que cuando nos damos cuenta que somos muchas, que somos todas las mujeres las que sufrimos, y que sufrimos violencia, deja de ser personal para compartirse en público y por lo tanto político. Que miles de mujeres feministas se hayan autoconvocado en el caso Belén no tiene que ver con la politización que sectores de la sociedad pretenden hacer de este tema, que sí lo hay. Sí hay sectores políticos partidistas que quieren utilizar el tema de Belén para sus fines políticos partidarios, a lo que las mujeres feministas nos oponemos y defendemos el espacio político real que le pertenece a este tema y que con firme convicción y resistencia, colectivamente se convierte en una demanda que puede ser parte de las luchas de transformación social de las mujeres. Eso es, así es como las mujeres reivindicamos el tema de la violencia contra las mujeres, reivindicándolo como una lucha colectiva para la transformación social del patriarcado. Las mujeres salimos a la calle para visibilizar no solo a Belén, sino a las miles de mujeres víctimas de violencia que se convierten en un dato estadístico y sobre las que el Estado mira hacia otro lado, ni una menos de la consigna. Señor Presidente, las mujeres hemos por siglo estado calladas. Por favor, concédanos las palabras antes de que nos maten. Hoy es la oportunidad para recordar que las mujeres tenemos una larga presencia en la defensa de nuestros derechos y en la creación de una institucionalidad que garantice su cumplimiento. Producto de esa lucha, en 1997 se creó el Consejo Nacional de las Mujeres con autonomía administrativa, financiera y técnica, como rector de las políticas públicas y de género. En el año 2008, por mandato constitucional, se crean los Consejos Nacionales para la Igualdad. En el año 2009, este, este CONAMU, este Consejo Nacional que creamos las mujeres a partir de los años 90, entra en transición y desgraciadamente es apenas en el 2004 en que se crea este Consejo Nacional de la Igualdad, pero que realmente no se ha, no ha podido reemplazar a las tareas que tuvo el CONAMU en su creación y que desde su misma creación no se han constituido en ninguna institucionalidad que sirva para proteger a las mujeres en todo lo que tiene que ver con sus derechos. Actualmente no tenemos CONAMU, tampoco tenemos Consejo de Igualdad de Género, que es un ente totalmente debilitado política y financieramente, y tenemos una ley de prevención de violencia, cuyo presupuesto es apenas de 700 mil dólares para el año 2020, que no se compadece con lo que el señor presidente financia y dispone para su publicidad, que es de 1 millón 700 mil dólares para el año 2022. Mientras tanto, 30 mil denuncias de violencia contra la mujer reposan en la Fiscalía en espera de atención. Antes y ahora, el Estado desde siempre mira para otro lado cuando de atender a la mujer se trata. La problemática de violencia contra la mujer trasciende la dimensión de género. Hoy, la precarización de la vida, la falta de trabajo, empleo, empleos inseguros, desarraigo familiar comunitario, la migración, el extractivismo, el no tener acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, la incertidumbre en la que se ha convertido la vida, la imposición de políticas de mercado y la ausencia de Estado que generen mínimas condiciones de vida para las mayorías, los altos niveles de corrupción crean condiciones para la reproducción de una violencia que crece individual y colectivamente, donde la delincuencia común, las bandas vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y más actividades de la economía sumergida son las únicas posibilidades de acceso y recursos para las mayorías populares. Termino aquí, señor presidente. La crisis que vive el Ecuador se manifiesta en una crisis multidimensional, cuya cara más visible es la profunda desigualdad y exclusión social en la que vive gran parte de la población, siendo estas las principales fuentes de la inestabilidad política y democrática. Frente a este presente, cabe preguntarnos si es posible construir alternativas que hagan viable una transformación social auténtica, que cambie las estructuras sociales del país y que garantice derechos y libertades para las mayorías. Muchas gracias, señores asambleístas. Muchas gracias, pueblo ecuatoriano. Gracias. Gracias. Gracias.